Mairín Villanueva y Eduardo Santa Marina saben cómo manejar el trabajo y la familia. Y aunque trabajen al mismo tiempo, tienen todo resuelto. Bueno, ya tanto nosotros como nuestros hijos, todos ya estamos acostumbrados. Mientras haya trabajo, mucho trabajo, juntos, separados o como sea. África Zavala ya prepara su estreno musical en forma, con canciones y videoclips. Pero a pesar de no tenerlas aún, ella ya hace presentaciones y le ha ido muy bien. Sí, ya tuve presentaciones con muchísima gente que me moría yo del miedo. Pero la verdad es que, en serio, la gente conmigo es bella y yo solo puedo estar agradecida. Lo conocemos desde bebé. Diego Ornelas Díaz ha enamorado a todos a través de tiernas imágenes. El pequeño acompaña a sus papás en todo momento y es un querido niño que además recibe mucho amor en redes sociales. En cada momento, el hijo de Ariadne Díaz y Marcos Ornelas luce divino. Enrique Rocha se convirtió en abuelo de una pequeña niña hace alrededor de un mes. El primer actor así se mostró en un evento. Una nieta que se llama Martina, que le mando un beso adorado. El beso a mi adorada nieta. ¿Cómo se siente como abuelo, señor? Bien, muy bien. Sí, bueno, es mi tercera nieta. Claudia Álvarez y Billy Robsar son una de las parejas más estables del espectáculo. Y con las palabras que dice Billy a su mujer, se nota la admiración y amor que se tienen. Vean esto. Siempre, siempre apoyándola, llevándola a donde ella tiene que volar siempre, dándole alas y permitiendo que me enseñe lo grande de mujer que es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!